hola os habla juan gallego gerente y técnico de vero pistacho hoy vamos a hablar os voy a hablar de cómo extraer el cepillón de la maceta lo que nosotros llamamos el desmacetado aquí con nosotros está pepe labrador que es un compañero de trabajo y él va a proceder a descular la maceta y vais a ver cómo queda el cepillón para una vez que esté el cepillón libre lo podéis llevar al campo y podéis hacer una plantación de calidad adelante pepe como podéis comprobar él está con un cúter profesional no es un cúter normal es un cúter que corta con facilidad de lo que es el culo y en pocos segundos pues él va a quitar la parte de abajo de la maceta y cuando tenemos el culo digamos desprovisto pues automáticamente ya podemos extraer la maceta perfecto si me permites pepe gracias como bien he dicho hemos desmacetado a través de pepe con un cúter profesional pero esto sólo es necesario cuando las raíces nos salen por aquí abajo y la planta no la podemos sacar porque si las raíces nos han salido por los agujeros que tiene el culo de la maceta y al tirar de la planta pues las propias raíces nos están impidiendo el poder extraer el cepillón hay que cortar el culo pero cuando no es necesario la planta va a salir perfectamente bien así pues esto sólo lo haríamos cuando tenemos unas raíces que nos están impidiendo sacar el cepillón en este caso esta planta podría salir perfectamente sin quitar el culo estoy convencido pero lo hacemos para que veáis qué importante es sacar la planta en mejor estado posible y aquí si os fijáis tenemos un sistema radicular bien poblado tenemos unas raíces tanto pequeñas como grandes bien desarrolladas tenemos un punto de injerto bien soldado tenemos un injerto bien lignificado que es muy importante para que aguante el rigor del invierno en definitiva lo ideal es que la planta llegue resumiendo lo más intacta posible al campo que se meta en la tierra que siempre dejemos aproximadamente pues unos dos centímetros por debajo del punto de injerto y luego ya pues le ponemos tubo protector en el caso de que queramos poner tubo protector porque tengamos herbívoros o porque vayamos a aplicar algún tipo de herbicida de contacto para la mala hierba y siempre siempre el tutor un tutor que se va a poner en el mismo momento de la plantación que va a acompañar a la planta y que va a sujetar a la planta en su crecimiento hablando del tutor siempre debe ser un tutor ya lo digo dichosa de paso que tenga la capacidad de aguantar a la planta al menos durante cinco años y podemos hablar de metal podemos hablar de madera pero que siempre los tutores tengan este denominador común que aguanten la estructura de la planta al menos durante cinco años sin más os doy las gracias y que tengáis una buena plantación